Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de lo último con respecto al rebaño sagrado y es que JJ Macías ya fue registrado, JJ Macías ya tiene número, pero JJ Macías no ha llegado todavía a Guadalajara ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Creen que debería de jugar en Chivas? ¿Creen que deberían dejarlo ir a otro lado? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo, platicaremos de esta parte, hablaremos un poco también de su futuro de lo que pinta el futuro para el futbolista mexicano, hablaremos del partido que se viene para el equipo del Guadalajara contra Juárez, la agenda en fin, muchos temas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like cada vez somos más y siganle dando con todo a ese botón de suscripción. También quiero invitarlos a mi canal Fútbol México donde encontrarán información de la Liga MX y por supuesto a mis plataformas de Instagram y TikTok en jesús-bernal88. Así es que pues sin más preámbulo comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. Bien, pues el futbolista mexicano José Juan Macías, el famoso JJ Macías, ya fue registrado como jugador de la Liga MX para el equipo de las Chivas. De hecho, desde el día de ayer se hizo oficial este movimiento, pero pues hay todavía muchos temas que platicar por ahí, ¿no? Incluso si nos fijamos, como aquí vemos en la página de la Liga MX, pues ya aparece JJ Macías como jugador del rebaño con la camiseta número 32. Estaría siendo registrado luego del paso que tuvo por el fútbol de España donde evidentemente no le fue nada bien en lo absoluto a José Juan Macías y pues ya aparece ahí. Ahora, el hecho de que aparezca ahí pues no significa que por fuerza vaya a jugar con el equipo Tapatío y bueno, pues esta parte ya la estaremos platicando más adelante. ¿Pero qué es lo que hizo el equipo del Guadalajara? Pues protegerse un poco. ¿A qué me refiero? El jugador les pertenece. El jugador tiene contrato vigente con Chivas. Le rescindieron el contrato con el equipo de Getafe y lo único que hizo el Guadalajara es ponerlo ahí para que en el momento en que se necesite, poderlo utilizar. Eso es todo. Eso es lo que hizo Chivas hasta ese instante. Entonces, habrá que ver qué pasa. A esta novela evidentemente le quedan algunos capítulos y por supuesto que los iremos platicando conforme se vayan desarrollando. Pero por ahora, el tema es ese. JJ Macías está registrado con el equipo de las Chivas. Ahora bien, ¿cuáles son las opciones que tiene JJ Macías? A ver, el mercado de fichajes en Europa se cerró en las ligas top. O sea, ya en Francia, en Italia, en España, en Inglaterra, en Holanda, no hay chance. Ahí no tiene oportunidad. Pero hay una última gran apuesta por parte del equipo de JJ Macías o de la gente con la que trabaja para que esto pueda resolverse. Y esa última gran apuesta es el mercado ruso. En Rusia, el mercado cierra el 28 de febrero. Por eso yo creo que se vendrá una novela. Y también en la MLS, el mercado cierra el 28 de febrero. Son las dos alternativas que se han manejado. Shezka de Moscú, Sporting Kansas City. Entonces, a partir de aquí, pues habrá que ver cuál es el próximo movimiento. Insisto, él ya está registrado con Chivas. Chivas se ha protegido. Ricardo Peláez quiere una plática con él para determinar qué es lo que va a pasar. Mientras tanto, Macías sigue estirando, sigue estirando, sigue estirando esa reunión porque tiene la confianza que todavía le puedan conseguir algo en alguna otra liga. Entonces, así está el asunto por ahora. El hecho de que aparezca registrado con el Guadalajara no significa que necesariamente va a jugar este torneo ahí. Y bueno, pues si los minutos siguen pasando, si los días siguen transcurriendo, pues incluso hasta para él creo que sería perjudicial si termina por venir a Chivas. Ya se encuentra como en otro lado, la historia será diferente. Entonces, veremos qué puede más. O sea, si la razón de JJ Macías de quererse quedar en el extranjero o el hecho de que Chivas le abra la puerta para venir. El tema también es que un JJ Macías desconcentrado no sirve. Tendrán que hablar con él y si viene, que venga convencido. Entonces, después habrá que analizar también el tema del vestidor porque habrá que recordar que a muchos compañeros no les caía tan bien el buen JJ Macías. Bueno, pues este fin de semana el equipo de Chivas retoma la actividad junto con toda la Liga MX. También habrá que mencionar esa parte. Y lo hará el equipo del Guadalajara en la jornada número 4 del Campeonato Mexicano cuando estén visitando a los bravos de Ciudad Juárez. Partido que se estará disputando el próximo día sábado, que será el compromiso. 20 horas tiempo de Juárez, 21 horas tiempo del Centro de México. Así es como está programado el partido en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Y bueno, pues a ver qué hacen las Chivas contra el equipo del Tuca, que por ahora está siendo dirigido por Rafa Puente debido a la suspensión que le dieron a Ricardo Ferretti. Un duelo que será definitivamente interesante e importante para el equipo del Guadalajara después de los dos últimos malos resultados contra Querétaro y contra Pachuca. Y donde tendrán que buscar ganar, acomode lugar este compromiso. En México será transmitido por la señal de TUDN y probablemente de TV Azteca, que son las dos encargadas de pasar a los bravos de Ciudad Juárez, si mal no recuerdo. Creo que es TV Azteca, igual ahorita lo checo. Y en los Estados Unidos ahí sí va por TUDN. Pero son las señales encargadas de pasar el partido. Efectivamente, TV Azteca y TUDN. Aquí en México va por las dos, entonces pues estar al pendiente de lo que suceda en este compromiso. Sábado 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Bravos contra Chivas en los Estados Unidos. Sería entonces a las 10 de la noche, tiempo del Este. A las 7 de la tarde, tiempo del Pacífico. Veremos cómo le va al Guadalajara. Ya para terminar, platicarles que el equipo de las Chivas pues ya tiene su agenda. La publicaron a través de su sitio oficial. Y ya sabemos cómo es que será el trabajo del Guadalajara para esta semana, que es lo que tienen preparado. Desde el día de hoy, en Verde Valle será el entrenamiento a las 10 de la mañana. El miércoles de la misma manera. Jueves igual. El día viernes estarán viajando a Ciudad Juárez 6.30 de la mañana, muy temprano el vuelo. Y entrenarán justo allá en la ciudad fronteriza para entonces quedar listos de cara a su compromiso del próximo día sábado contra la escuadra de los Bravos. Así es que será una semana muy breve, muy corta. Tres días en Guadalajara. De inmediato viajan a Ciudad Juárez. Y bueno, tiene que aprovechar Chivas porque el calendario pesado le viene después de este compromiso. A ver cómo resuelve el duelo el equipo de Marcelo Michele Año. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.